Póngame, don Eric. Tengo una pregunta. A ver, espérese. ¿Me la puedes hacer primero el oído para ver si la podemos hacer ahora o no? ¿Qué es lo que me dijo? A ver. Comité de desinformación. No sé si creo que no hay algo. Puede ir al baño, ¿sí? Ya, aguántame. Déjame entrar a este tema y después cuando vayamos a este tema te metes la pregunta. Eugen, prepárate. Va a tirar un bión acá adentro. Ya, póngame imágenes de lo que ha sucedido el día, incidentes durante el día. Y creo que también me preparen las declaraciones del ministro de Educación. A ver, póngale. ¿Las tiene o no? No, pero ¿qué te metiste? ¿Qué estás haciendo, UG? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos parte de las fotos, imágenes de lo que han sido los desmanes esta mañana. Fuera del Instituto Nacional. Pancho Ruego decía, 100 bombas, bólotos. El padre de la nación. A ver, ¿tiene otra imagen o no? Pero, UG, ¿qué más tiene? Póngame, no. A ver, póngame la declaración del ministro de Educación. ¿La tiene o no? ¿La tiene? A ver, póngala, por favor. Y quiero ir con Pancho Ruego. A ver. ¿Está o no? ¿La tiene? Miren, yo creo que esas son respuestas bien ideológicas, por cierto. Nosotros, al menos yo, y que yo sepa, ninguno de los que son ministros, subsecretarios, estuvimos, ni fuimos parte de quienes pasaron los torniquetes, tampoco estuvo en alguna quema de micro o en alguna situación de ese tipo. Una cosa es la legítima manifestación, expresión de descontento, siempre que esto se dé en los marcos que la ley contempla, ¿no? O sea, una movilización. Yo recuerdo, en mi época de estudiante, nosotros íbamos a la intendencia, conversábamos con el cargador de seguridad, muchas veces incluso con los intendentes para asegurar los permisos, definíamos en conjunto las rutas por las que se iba a desarrollar la movilización, se coordinaba con carabineros. Otra cosa es que luego pudiesen haber algún demand, o esto nunca está totalmente bajo control, ¿no? Pero yo recuerdo que hay una forma de canalizar este tipo de acciones, ¿no? Y hay forma en que el Estado institucionalmente establece la manera para que eso ocurra. Ya, ahí está el flamante nuevo ministro de Educación, cambió el contexto, entonces, ah, diputado. Obviamente cambió el contexto, hoy día Chile está mucho más pobre que el 2018, cuando toda esta gente se salta a los orniquetes. Obviamente, este país está mucho mejor, estamos creciendo muchísimo más. Pero revisa la CACEN. Entonces, no, si la CACEN, por supuesto, pues si apunta subsidio, vamos a durar mucho. Entonces, el problema que hay es evidente que la izquierda siempre contextualiza las cosas, cuando les conviene, obviamente. Pero ¿qué hace el gobierno? Gonzalo, nombra al director del metro una persona que validaba esto, y validaba la evasión, validaba, o sea, Valencia de la ley, todavía sigue ahí director del metro. Yo quiero saber cuál va a ser la reacción del gobierno real, no solamente, obviamente, cuando no le conviene a ellos. Hoy día tienen la posibilidad real de gobernar este país, por eso dije al principio. Otra cosa es con guitarra. Los mismos monstruos que ellos crearon, se le están levantando en contra de ellos. Eric, a ver, te quería... Bueno, yo, por favor, dispare nomás. Dispare nomás, dispare. No, 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 para tanto, porque siento que esto es un tema que efectivamente le está afectando a los ciudadanos de a pie, al vecino común y corriente. El cambio de discurso es evidente, ¿cierto? Yo creo que nadie acá puede desconocer que acá hay un cambio de discurso clarito por parte de Nicolás Cataldo, que el 2019 validaba este tipo de actuaciones, y que hoy en día cuando son gobierno, cuando le toca ser ministro de Educación, cuando fue a Subdere, su discurso fue cambiando y un día validamos la violencia y el día siguiente decíamos, no, muchachos, tranquilos, acá tiene que ser por el cauce institucional y ustedes no tienen que hacer desmanes. El problema es que hoy, hoy, en Santiago Centro, Arturo Prat, con la Alamea, afuera del Instituto Nacional, según reporte de Carabineros, se lanzaron más de 100 bombas molotov. El problema cuando tenemos estos estudiantes lanzando bombas molotov es que todo el comercio asociado en el eje de Estado, en el eje de Ahumada, en el eje de Alamea, en el eje de San Francisco, se cierra. Y ahí estamos hablando de una concentración poblacional de vecinos que somos miles, somos miles. Lo mismo estaba sucediendo en el eje de Camin, afuera del Liceo de Aplicación, y mi preocupación fundamental es que lo que yo estoy viendo es que los llamados a la movilización por parte de estos revolucionarios van a ir incrementando con el paso del día. Yo le quería hacer un llamado a los vecinos de Santiago Centro, a cuidarse, porque lamentablemente lo que está ofreciendo la izquierda más radical en este país es revivir la revolución del 2019, es volver a llamar a los estudiantes a movilizarse, es volver a describir el mobiliario público, es volver a salir a manifestarse. Pero si son gobierno, ¿por qué? Eso es lo raro, y este es el punto político, el punto político es que Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista, que efectivamente tiene una dilatada trayectoria en el mundo educacional, que viene de la dirigencia estudiantil, cuando eran dirigentes estudiantiles llamaban a la movilización, llamaban a los destrozos, siempre se desligaban y decían, no, si no es culpa nuestra, hechos aislados, no los podemos controlar. Pero resulta que cuando tú eres gobierno y te tienes que hacer cargo de responder por carabineros, tu discurso cambia, eso se llama hipocresía, aquí y en la quebrada del ají, aquí y en la quebrada del ají. Mira, me parece interesante la pregunta que hacías tú, de por qué lo hacen si son gobierno, porque el problema es que ustedes creen, evidentemente hay un cambio de discurso, además que de comunista tiene el puro nombre ese Cataldo, pero el tema que yo creo que es importante señalar aquí, es que esto es como una versión desfigurada del tema de los kai pop, de los kai pop, porque la derecha creía que había sido una invasión alienígena la revuelta de 2019, o que eran bandas de kai pop, o eran infiltrados colombianos, venezolanos, narcoterroristas, o que los estudiantes que protestan son militantes de la extrema izquierda del nuevo mil, no, los estudiantes que protestan son estudiantes secundarios que reciben alimentación de la Junaef en estado deplorable, que si reciben alimentos podridos, que tienen salas que se llueven, que viven en hacinamiento al interior de los liceos, que han salido a protestar porque lo que realmente afecta al vecino y vecina de a pie es que se suba nuevamente el alza del pasaje del transporte público del metro en el marco de una alza sostenida de los precios, porque este gobierno ha tenido una línea de continuidad con el gobierno de Piñera en el sentido de que los costos de la crisis económica los sigan pagando los bolsillos de las familias trabajadoras, entonces yo transito generalmente por el centro porque trabajo, no, yo transito por el centro porque trabajo, no, porque el problema es que tú eres muy miope, tú crees que los estudiantes, los amigos, cinco, cinco, bueno, bueno, es un mal ejemplo, el problema es que tu análisis político es torpe, tu análisis político es torpe y es amañado, porque crees que todos los que protestan son izquierdistas radicales o Kai Popper, no, son estudiantes que tienen condiciones indignas de estudiar la vocación pública, porque la derecha no puede aceptarse con el nuevo ministro, y han pedido muchas veces reuniones para conversar, por ejemplo, las trabajadoras de Integra, que han estado movilizados porque hubo acuerdos que no se cumplieron, se sentaron con el ministro nuevamente y no cumplieron su demanda, entonces el problema es que marchan, espérate, para cerrar el segundo, marchan, exigen conversar y le dan un portazo en la cara, con la deuda histórica con el Estado, pero tenemos un ministro, a ver, Pancho Rebo, déjame preguntarle a Dauno Totoro, para entenderlo un poquito, ponen a un ministro comunista por primera vez en la historia del Ministerio de Educación, que supuestamente va a manejar la calle, debiera de manejar estos conflictos, y lo hace, pero baja las voluciones, a ver, a ver, por qué, Erick, hay una agregatoria acá. Sí, por qué, mira, yo soy militante comunista, tengo matices con lo que ha señalado el ministro, lo voy a dar a conocer en el comité central el día sábado. ¿Cuáles? Los voy a decir ahora, los que puedo decir en pantalla, pero fundamentalmente porque, primero, los comunistas siempre hemos marchado a cara descubierta, y la única vez que nos pusimos una capucha fue para defendernos contra el tirano. Después de eso, nosotros siempre hemos marchado a cara descubierta, y nosotros no somos los comunistas que estamos marchando. Yo creo que, primero, más que contextos hay razones, yo comparto con Dauno algo, aquí está pasando piola, que el gobierno ha tenido una política de continuidad en materia, sobre todo, de transporte público, de traspasarle el costo a las familias cuando entregamos subsidios millonarios al sistema privado de transporte o semi privado que tenemos en Santiago. Yo comparto también la sensación con Francisco, yo soy parte, yo trabajo en el centro y por lo tanto sé, además, mis compañeros del metro sufren la violencia de muchos de estos jóvenes. Yo no valido la violencia ni en el metro, ni fuera del metro, pero claramente hay una razón de fondo de las manifestaciones que está pasando piola respecto de lo que está ocurriendo. Ahora, a mí me parece que... Pero esto están lanzando molotos por el alza de los 10 pesos, por las comidas, por... O sea, son varias demandas en lo que yo he leído, si bien a ellos no les subieron la tarifa, si a sus familias, por lo tanto me parece que es legítimo la demanda de las y los estudiantes. Ahora, luego hay una discusión que hacer también. Los estudiantes hoy día, a diferencia de otros tiempos, no tienen organizaciones sociales definidas con quien poder interlocutar. El gran lío que hoy día tú tenés para poder sentarte con los cabros a conversar de lo que sea, es que no hay organizaciones sociales que puedan establecer con claridad una plataforma, que sean representativas de la totalidad y no de un sector. Ya, pero el ministro puede pegarse en dos días el paseo por cuatro de estos liceos emblemáticos que los queman todo el rato y tratar de solucionar esto, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Es que es el problema? Bueno, sentándose, volviendo bien del medio de peticiones y resolviendo... No, no, el que te digo es que el problema es que programáticamente no van a responder al problema de la crisis de la educación pública, porque el programa educativo de este gobierno es continuar con la reforma de los servicios online para ellos. No, no, partir de la base que no habría que haber subido la tarifa del transporte público. Pero si no subes... Es que eso es básico. Y el problema que proponen al frente es profundizar esa crisis. A ver, Javier, Javier. La izquierda, la izquierda, la izquierda en algún momento llamó a la evasión una forma de lucha. Evasión va a dar otra forma de lucha. Efectivamente. Uno, uno, uno de cada tres personas, uno de cada tres personas que se suben al sistema de transporte en Santiago. Y seamos claros también con ustedes, amigos de regiones. Porque la verdad es que esto financia a los santiaguinos, no lo financia a ustedes, que también son parte importante de Chile. Cuando estos señores, o muchos de estos señores, llamaron a la evasión, básicamente lo que nos está diciendo dauno de Toro acá es que por esta alza de 10 pesos, después de que uno de cada tres personas que usan el transporte público no paga su pasaje, la pregunta es de dónde sacamos la plata. La sacamos de los árboles, la plantamos en alguna parte. Yo no quiero decir que se equivoca en el análisis, se equivoca profundamente. Eri, 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 ¿cómo se financia el transporte público a propósito de este tema? Lo pagamos dos veces. ¿Quiere que le explique? Sí, a ver. ¿Le explico? Mire, yo le explico. Los trabajadores pagan en la mañana cuando hacen VIP hoy día 820 pesos, ¿verdad? ¿Usted sabe eso, no? Sí. Perfecto. Tengo tarjeta VIP. Tarifa alta. Mucha buena tarjeta VIP. Tarifa alta, sí, tarifa alta. En tarifa alta, tienes razón. Sí. Luego, hay un subsidio que opera también. Aquí está mi tarjeta VIP. Que es de cerca de 750 millones de dólares, 800 varía. Sí. Y que producto de la ley de espejo, que no es verdad que a regiones no se les traspasa. En Antofagasta, los trabajadores del transporte público dicen que al dueño de la micro se les traspasa 6 millones de pesos mensuales en subsidio. Y todas las barcazas que son más o menos baratas del sur, es gracias también a este subsidio espejo. El problema es que los trabajadores pagamos dos veces porque lo pagamos vía impuesto y lo pagamos también día a día. Pero, ¿cómo se reparte la torta en la tarifa técnica? Cuando usted es de esos 820 pesos, al metro, que es la empresa pública, la empresa que no le gusta, es parte importante de este panel, se le entregan 550 pesos, que es la tarifa de flotación o técnica. Sin embargo, por contratos con los operadores privados del Transantiago, le entregamos cerca de 1.600 a 1.700 pesos. Es decir, el doble de lo que usted paga, más el subsidio. Por lo tanto, acá, más allá de cuántos pagan o no, acá el trabajador chinero paga dos, pero tres veces el transporte público. Ahora, me parece que es un error del gobierno, me parece que es un error del gobierno, y en cierta parte te va a gustar. Es un error del gobierno haber establecido una línea de corte cerca de los 38.000 pesos porque esa es una medida demasiado acotada. Si de verdad queremos evitar la evasión, tenemos que hablar de tarifa social que permita que la gente, que el impacto de lo que gasta en transporte público no le signifique un ingreso importante de su salario mensual. Bueno, lo que nos está diciendo Erick, muy corto Pancho, muy corto. Lo que nos está diciendo Erick es que este sistema de transporte público, diseñado por un ex gobierno progresista, diseñado por el gobierno de Ricardo Lago, implementado por el gobierno de Michel Pachelet, es absolutamente ineficiente. Por lo tanto, esta ineficiencia en el fondo, y que bien lo dice, porque efectivamente esto está subvencionado, y más encima tenemos que pagar una tarifa mayor, porque hay gente que llama a Badir, y que no paga su pasaje, básicamente está situado en el negocio. El llevador Transanteo, que se la llevan todas. Si le estoy explicando cómo se reparte la tarifa técnica. Entonces tenemos... Hay un punto... Mira, Luxi, mira, solo último punto. Luxi. No sé si esto es bueno, no, si no, si es bueno. Luxi, en una entrevista en la tercera, en el 2018, llamó a estatizar el Transantiago. Perdóname, yo no puedo estar a la derecha de Luxi. Llamó a estatizar porque es alta... Mira, ni siquiera es un tema ideológico. ¿Por qué no? Donde funciona esto, donde funciona esto, en la comunidad autónoma en España, y también en Inglaterra, es porque hay empresas públicas que luego pueden subcontratar, pero que manejan tanto el financiamiento como la operación. Erick, mira, yo te voy a discrepar solamente un punto, que nosotros, en la vereda en que yo me sitúo, que efectivamente es la vereda de la derecha, no tenemos un sesgo ideológico respecto del rol que cumple el Estado en materias como, por ejemplo, el transporte público. Muy por el contrario, amigo mío, si muchos de los fachos somos usuarios del Estado. Y somos usuarios del Estado en cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, CERF o NASA. Si por eso vivimos en Santiago Centro, pues, compadre. Pero usted no es facho. No, si lo somos. ¿Conservador, no? Conservador, sí, sin duda. Pero acá el problema de fondo, amigo mío, es que por algo desde la derecha, que es un discurso que yo no he escuchado mucho en el panel de la izquierda hasta las últimas dos semanas, atacar al Estado subsidiario. Esto es culpa del Estado subsidiario. Nosotros nos situamos en la derecha precisamente en el punto del justo medio. Si es necesaria la intervención estatal y si es eficiente para los vecinos, no nos vamos a oponer por sesgo ideológico porque precisamente la subsidiariedad es eso. Es establecer que cuando los cuerpos intermedios no son capaces de resolver sus propias necesidades desde la organización civil, es el hermano mayor, en este caso el Estado, el que te tiene que dar una mano de acompañamiento hasta que esa sociedad civil no pueda resolver por sí misma la resolución. No somos libertarios, amigos. Entonces, cuando usted ataca libremente, dice que la derecha tiene ese eco ideológico, yo no sé si acá tenemos eso. Yo al menos no. No lo tenemos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ser facho y ultraconservador, Erick? Yo no creo que Francisco espere que haya una sola idea que prime en toda la sociedad, ni creo que a partir de la desaparición también quiera resolver sus diferencias políticas. Yo le creo a Francisco eso. Oiga, Pacita, tengo que saludar a mis auspiciadores, pero hay bomba política, hay declaraciones. Parece que es una de las frases del día. Patearon el tablero. A ver, póngame la espalda, por favor, en el wall. Ahí está. Atento, Agustín. José Antonio Kast no descarta llamar a votar en contra de la nueva constitución. Vamos a sentar a Kast, Hugo Gutiérrez. A la abuela. El líder de Republicano advirtió que no tendría ningún problema en llamar a rechazar el texto constitucional de no aprobarse las enmiendas que impulsan de su partido. Se está poniendo el parche en Tenería, ¿no? Las fotos son intelectuales atrás. Mira, Kayser, Silva. Déjeme las fotos frisadas atrás. Innecesario. Ah. Vamos a ver, por favor. Ahora.